El magistrado Jorge Pretel podría ser separado hoy de su cargo, pues la comisión de instrucción del Senado aceptó la acusación hecha por la Cámara de Representantes y le pedirá a la plenaria del Senado suspenderlo del cargo y dejarlo a disposición de la Corte Suprema para que lo juzgue por el presunto delito de concusión. Pretel fue acusado por la Cámara de Representantes el pasado 15 de diciembre. La corporación lo imputó por el delito de concusión por presuntamente haber pedido 500 millones de pesos para favorecer el estudio de una tutela que le interesaba a la empresa Fidu Petrol. Pretel fue denunciado por el magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, luego de las declaraciones entregadas por el abogado de Fidu Petrol, Víctor Pacheco. La decisión tomada por la comisión de instrucción del Senado sería histórica, ya que Pretel sería el primer magistrado suspendido de su cargo y su proceso el primero en pasar a la Corte Suprema de Justicia en toda la historia de la comisión de acusaciones de la Cámara.